De España vengo, de España soy, y mi cuerpo serrano lo va diciendo, y mi cuerpo serrano lo va diciendo, que he nacido en España, por donde voy, y mi madre... ¡Abuela! 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 ¡Ah! ¡Pasco! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, abuela. ¿Y tú? De maravilla, ¿no? Sí, excelente. Y tengo un nuevo disco compacto de tatuela. ¿Ah, sí? ¿Te gusta, no? ¡Ay, me gusta mucho! ¡Es fantástico! Abuela. ¡Ay! Lo siento, Paco. ¿Qué necesitas? Pues, abuela, mañana es el primer día de clases y necesito muchas cosas. ¡Ah, sí! Dime, Paco, ¿qué cosas necesitas? Necesito una mochila, unos cuadernos, unos lápices, libros, papel, bolígrafos, una calculadora, un diccionario, unas zapatillas de tenis, pósters, pósters, necesito pósters, y un estéreo, no tengo un estéreo. ¡Ah, sí, sí! ¡Ven conmigo, Paco! ¡Ven conmigo! ¡Paco, mira! Tu cuarto es un desastre. Primero, organiza tu cuarto. ¡Y ves! ¡Ya tienes lápices! Y toma, aquí tienes el dinero. Gracias, abuelita. Pero para las cosas, ¿qué necesitas? Ah, pero, abuelita, organizar mi cuarto. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! No, 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 no. ¿Ya estás listo? Sí, abuela. Estoy listo. Bueno, vamos a ver. Bueno, no necesito lápices, ni necesito bolígrafos. Sí, sí, tienes muchos. Pero yo no. Y ya tengo una calculadora. Bien. Pero no tengo mucho papel. Y necesito más cuadernos. Y necesito también unas zapatillas de tenis. Y necesito una mochila. Y un estéreo. Bueno, Paco, ya tienes el dinero. ¡Compra lo que necesitas! Pero sólo lo que necesitas. El dinero. ¿El dinero? ¿Dónde está el dinero?